...y vamos a hablar de todo lado de Barriacán y Trasgastal, ¿no? Sí, sí. En realidad, o sea, esto surge porque el colectivo, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Seguridad Vial, que, o sea, el reclamo nos llega de que el colectivo no podía pasar más por el Ceballos, y ahí es cuando nos ponemos en contacto con la infraestructura y tratamos de que la obra se haga. Se empieza con, o sea, sale la licitación para poder hacer este barrio, ¿y qué pasa? Vemos que el barrio hay muchas cosas más para hacer, con el tema de, si no sacamos el agua del barrio, y hay una cuadrícula muy importante, que son alrededor de 32 cuadras, que sí o sí merecen un mejorado, tanto sea con cerámica, con solidado, cruces de caño, jangeo, que es inevitable para que, o sea, que las calles se mantengan en condición, y no sacamos el agua, no sirve nada el trabajo que podamos hacer. Así que nosotros lo que queríamos, también hoy tenía que ver el cabrito Morelli, que es el encargado de luminaria, tenemos los reclamos, no todos, pero la mayoría de los reclamos, de los toques de luces, faltan luces, hay más luminaria para poner, usted se comprometió, no sé si vendrá o no, en dar respuesta con esto, y vamos a tener las luces que sean necesarias, no sé, porque en varios lugares estamos robando demasiado... Sobre República no hay luces, sobre República no hay luces directamente. Claro, claro. Y hay muchos lugares que están los palos solos, que ya están robando las luces, o las vendieron, o sea, no se llena la vida, nada de eso. Perdón, perdón, supuestamente, esta hermosa, porque la verdad quedó muy lindo, esta iluminaria 25 de mayo, la que se levantó, que estaba abajo, ¿era para colocar en la zona? ¿Tienes miedo? Sí. Está disponible eso. Sí, eso se lo tendríamos para usar a cabrito, por eso yo quería que venga, porque van a hacer un montón de cosas malas. Con respecto a lo que es el Fabi, que se va a hacer del recorrido de Ceballos, o sea, se va a hacer, el Fabi va a ser de Ceballos, bueno, para querer agarrar el maquista, es que hicimos con Cristina el otro día, así nomada, bueno, de Ceballos hasta Esorín y hasta Seita, o sea, bueno, se va a hacer todo ese recorrido. Con un Fabi, de una espesora entre 8 y 10 centímetros, que supuestamente es el que va a aguantar, va a sustentar bien el peso de los colectivos y todo. Ya les digo, se están haciendo los cruces de caño primero y todo, porque si tenemos agua ahí, o sea, si queda agua sobre el Fabi, a mí lo agamos de 40 centímetros y lo vamos a aguantar. Es lo mismo. La otra cosa que ahí no se puede poner algo en los carteles para que nos pasen los camiones con ladrillos, porque pasan los semirremolques llenos de camiones con ladrillos. Tenemos un corralón allá que rompe todo, viene el camión de 40, 50 mil tiros de... Esto es un maravilloso. Lo mismo pasa... Lo mismo pasa... Lo mismo pasa... Lo mismo pasa acá en 25 de mayo, que se arregla, se arregla, se arregla, y los camiones de Pagén, del otro transportista que está Loren Fabi detrás. Es inevitable, los camiones muy pesados, y bueno, destruyen... Pero lamentablemente, los vehículos crecen en capacidad... Por supuesto. Claro, eso es cierto, pero hay normativas. Yo un poco el tema entiendo. Yo trabajé en logística en una empresa de transporte que, entre comillas, me toca contratar a Pagén por servicio. Esta empresa, los carretones, a nosotros, porque están en la época de día, tiene que salir de día, no puede llover, solo la turba, no puede ir a policial. No puede ir a mí a llevarlo. Eso es una confrontiva. Le toca llevarlo. La distribuye. Eso es un tema de cualquier manera. Ahora, para resolver los 20 y pico de fábricas de la derecha que hay en la zona actual, no hay menos de esa cantidad. Una alternativa para sacar 12 transportes pesados es el funcionamiento de la República Argentina. Que voy a otra, ¿eh? No, o sea... El recorrido de la República Argentina ya está tenido por el monitoreo, por el monitoreo, por el monitoreo, por el monitoreo. Y, en realidad, no sale la licitación todavía. Se arrastró por esto. O sea, se va a ir... Eso es lo que se va a ir haciendo. Pero es cierto que la República tiene un peligro... ¿sí, no?, o sea, o sea, no hay más... o sea, que se va a ir haciendo. O sea, no hay más... o sea, voy a fener. O sea, no hay más... o sea, no hay más... El agua. El agua. El agua. Yo lo he dicho lo mismo que haría... ...todo bien. Pero el tema del arco de todo lo va a estar. ¿Cómo está el agua? ¿Está? ¿Está bueno? Se tira para el contado que no está en el contado. El fabric. Por el tema de... Pero bueno. ¿Está en el agua? Sí. Bueno, para cual es disto. El tema es que no se puede hacer por dos. No. Por el tema del agua. Las cámaras han cerrado todavía. Eh... Abierta. Abierta con... ...entre el día sin tu día. Sólo el acceso al taca. Solamente el acceso al taca. ¿Vosotros lo pones en el vecino, prácticamente? Porque yo no? Porque esto es tema de que cada uno ...a su frente acomodado, ¿no? Porque... Eso sería una solución. Claro. Los vecinos nos traen también. A nosotros logramos. No, no, no. Seguro. No trae ellos. Vamos a poner ellos mismos. No, no. La empresa lo pone al tubo, no al clima. Es cierto de que es peligroso, no se vea que habría que destaca, pero bueno, es por supuesto que tiene municipios desde el momento y es la única alternativa que hicimos para hacer. No, pero está bien, mira que con el agua va... La que puso el agua, la que puso el agua, la que puso el mundo de todos. La que puso el agua del ministro, la que puso el agua del ministro, es una de las grandes organizaciones. Esta es la primera actividad. La mayor parte del ministro que ha vuelto, es un buen estado de la parte esta, a la pasación de arreglo. ¿Qué es lo que? Pero aquí el programa mismo que vi con la que están en cambio de desgracia hasta el barrio de la madre, es un poco importante. Y eso es lo que conoce. No hayan que tocarse, 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 no hayan que tocarse. Lo que sí no acaba de tocarse, no hayan que tocarse. No hayan que tocarse. La atreverse contra el de bien, ¿no? Exacto. En el caso de nuestra presencia, lo pueden mover, cuando se acaba el punto de interrécnico, se trata de la mejor función rápida, y en el mejor punto. Se fila a la zona de la zona. Acá, hacia allá, y hacia allá. Y esto nos queda, que se lo va a explicar bien, cómo sacamos el agua de la zona. En el eterno, en el que vamos a sacar, en el que vamos a ir a la zona, en el que vamos a ir a la zona. Ya. Eso lo puede explicar realmente, lo va a decir. En el tratamiento que promete acá, yo entiendo que es imposible. Porque para poder ir tu barro, tenés todas las calles de día, todo el barro se va al centro, y después de una nada, de una tres días. Habría que hacer una cámara de inspección para dar 5 minutos. Claro. Porque las calles colaterales, que están ahí, que están ahí, que están ahí, que van a llevar. Y el caño, todo día, claro, apartarlo sin presencia, si no, no es que es así. lamentablemente, no es que eso fue así. No, no es que hay que hacer ahora, los que más te debo, claro, aclarar, no es que hay que hacer. No tengo un programa muy serio, que es la obra famosa, que es la obra que va a dar. Esa es la nueva. 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 No es la nueva. Esa es la nueva. Pero en la otra. Y bueno, esa es la solución. No es la nueva. La verdad. y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una pregunta. ¿Hicieron una calle de... la que agarra espora y piel hasta la salita? Cobiando. 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 ¿Hicieron piedra, al final, los alimentos y los placeres? ¿Cierto? Sí. ¿Qué se puede hacer con el tema? Porque los vecinos, porque es imposible, que pasan... ...y los tienen policías, ¿no? Que pasan abajo. Hicieron una zanja tremenda que... Si vos podés creer, porque esto se hizo mascarada por la ambulancia... ...y nos permite que vayas a la salita, que se conviene... ...y se pueden hacer forma de buro. ¿Por qué? Porque esto, si no... ...tabés con cinco herramientas de equipo. Porque es semejante el santo, rompe los autos... ...y ya se va a hacer mejor esta la salita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así ustedes pueden arreglar... ...y dibujen... No, pero también nos va a pasar con chajarreta... ...que se va a hacer... ...una salida de tipo... ...que la pediste vos... ...que sea directa hasta... ...a la cura, que lo que hable con el video... ...y esa fila... ...pero bueno, también nos hacemos... ...nos cuidados... ...y la chajarreta... ...y también vamos a seguir... ...el reto de la vida... ...no hay una miscarga y... ...el caballo... ...el caballo se va a hacer... ...el caballo se va a hacer... ...el caballo se va a hacer... ...el caballo... ...porque ahora vos papás... ...tenes que correr a la caballera... ...porque salimos mojando... ...está bien, es preocupante el conductor... ...no tienen la culpa a ustedes... ...porque en verdad ustedes no tienen la culpa... ...pero sabés que... ...las criaturas no esperan... ...no, caminan todas por ahí... ...o ir al colectual... ...claro... ...no tienen la culpa... ...tanto como por ahí al avante... ...o por ahí a la policía... ...tanto como por el colectivo... ...y por el colectivo... ...las presión igual... ...los vieron por el colectiveros... ...dejan mucho que desear... ...porque pasan... ...claro vienen babeando... ...después van a llegar a las mesas... ...toman este recorrido... ...en dos minutos... ...la pasan donde... ...pondamos a... ...histo ahí... ...la gente camina mucho... ...claro... ...en estos partidos... ...no hay velera... ...no hay velera... ...con lo que es barrios... ...y con lo que es caminar... ...me parece que hay dos puntos... ...es importante... ...uno es el colectivo... ...un colectivo... ...interbarrial... ...que comunique los distintos barrios... ...dentro de distintos barrios... ...y el otro que me parece... ...que es importante... ...es... ...de limitar los... ...los límites de cada barrio... ...que cada barrio... ...tenga su nombre... ...y su límite... ...porque hasta ahora... El castillo. No, no, no. No hay en fe. El castillo no está de instrumento. No, no. Eso no lo dio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál va? Sí. No está en 510. Un colectivo que comunica a los de Bayer, aquí es la zona que se nombre. Y desde el busaco, los de Bayer, está desplegado. Este es el sistema de los de Bayer. Más secuencias de la iglesia, que llega también a 100. Bueno, entonces había que hacer más que tú. Porque los colectivos que vienen hasta acá van llenos. Porque no dan más la capacidad y... O aumentamos las frecuencias. Por ejemplo, el 4. Estoy hablando del 4. El 2, el 6, el 4. Llega hasta la iglesia y después ahí también ir a la vuelta. Ahí estaría bueno de que continúe un poquito más. Un poquito más para el fondo, porque... Pero hasta el fondo... Hasta el fondo... Porque por ahí entrar... El 510 es por la fría. Claro. Va por la milita, y después de la República de la Ruta... La única parte que nos tiene anexo colectivo es el de la iglesia hasta la repolicía. Esa parte sería de un asunto colectivo. No pasa colectivo por la de... Ni el 501, ni el 206. Esa parte sería de un colectivo. Usted desde la iglesia... Sí, desde el barrio policial... Todas las páginas tienen que estar colectivo. Pero el 7000, ¿no? El 7000, ¿no? Sí. Sí. Eso lo podrían pasar. Eso era muy diferente, ¿no? Fue logramos... Sí. 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 Y la posibilidad de que... ...es de 100 centros... cada mega-hora, cada 35 kilómetros... Sí, el 500 kilómetros... ...de por el final de la de la de la de la de... Ah, esto es de hospital, ¿no? Tenía hospital hace falta. Sí. Sí, por el final... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No... No, vamos. No, no, no. Sí. No, no. No, no, no. No, no. Salad Hispano. Bueno, yo por último... ...est Aidor Return... ...de bastante, sed... ...desין hospital a los... Hablando... No creo haber que hacer... ...y control azonzados con los ciudades... Sí, claro, un estado de los ciudades... Sí, claro, también. Estaban irrelevantes... O sea, ellos aquí en el fondo de los finos, por acá en el fondo de los finos, por acá en el fondo de los finos, en el centro de Río de Águila, y nosotros provenimos del barrio de Las Palmas. En particular, bueno, yo soy una lista emocional de lo que nosotros como vecinos dentro de nuestro grupo, porque obviamente no podemos andar casa por casa ni nada, pero bueno, hubo varios vecinos que estaban como que al tanto de eso, y bueno, y te trajimos una lista que no sé si se la puedo nombrar o se la puedo dar. En particular, más que nada, en particular, más que nada, ese de la zona y de interés, un labial, ¿no? Pero bueno, que en definitiva le beneficia al barrio. Igualmente, yo les digo de que, o sea, no sé si lo que vos me vas a pedir ahí lo tengo yo acá para hacerlo o no, esto es una obra que empezamos por el tema de Ceballos únicamente y después la ampliamos, y la ampliamos en 32 cuadras más, y sabemos que se va a ampliar un poquitito más en la jornada, pero no se nos puede ir demasiado, porque se nos va a... Claro, no, esto no tiene nada de ver con el tema de las calles, si viene el tema de las calles donde ustedes se están afastando y demás, tendremos que estar en particular en el acceso de repente, si hacen un sanjeo, o sea, van a hacer sanjeos, ¿cierto? Entonces, el tema del entubamiento, esas cosas, eso es importante para el tema de la gente con dificultad, más que nada, que se lo tenemos en la calle Ceballos, y después hay un campo en Ceballos y Mojoni, que es de bueno, que la verdad nosotros como vecinos estamos interesados en que si ustedes nos dan una mano para poder limpiarlo, para hacerle una cajita a los chicos, y para que todos ustedes... Bueno, ya, yo te cuento, el tema de este... El tema de este campo yo... Nosotros te habíamos pedido la ayuda... Claro, para entrevistarme un poco hoy estuve... Por eso llegué un poquito más tarde, porque estuve reunido con Bastanza, que estuvo... Sabe, o sea, conoce al dueño, obviamente al dueño, que es un tal gente... Bueno... El tema es el siguiente... La iglesia tiene, el pastor tiene a cargo el... El informe de Alfredo... Claro, el Alfredo... Yo lo que le pedí a Bastanza, que hable con... Con el pastor... Para que se limpie... El predio... Y nosotros con Morelli le vamos a poner luces... Y vamos a correr el alambrado... O sea, el alambre está a dos metros... En la calle... En la calle... Lo vamos a correr... Dos metros para adentro... Para adentro... Y se va a limpiar... Y se va a hacer la canchita para los chicos... Ah... Buenísimo... Eso me lo prometió... Me lo dijo Bastanza hoy... Que tranquilo que se hace... Yo me voy a encargar de que se limpie... Claro... ¿Eh? Nosotros como vecinos... ¿No te vas a hacer una canchita para los chicos... O te vas a hacer una canchita para que lleve el muro? No, no, no... Una canchita para los chicos y para que lleve el muro... Porque ya es la proactividad... Para que lleve el muro... No, no... No, no... No, no... No, no... Por favor... Lo que estoy... Lo que estoy tratando de ver... Eh... Ando buscando los arcos... ¿Sabes lo que yo iba a hacer? Yo creo que... Para hacer la canchita... La parte de adelante... La que era fuera del mismo campo... Sí... Hicieron... eso... Iba a ser para los vecinos... No, no, no... Y hacen penales... Hacen esto... Luego quedan... Desde que es para la canchita... Bueno... Sigue estando... Todo el paso alto... Bueno... El tema es que ellos... Eh... Ellos... Eh... Limpiaron la parte donde ellos se mejoran... Está todo muy lindo... Todo... Está perfecto... Lo que es lo que hagan ellos... Creo que alquilan las canchas ahí... Nosotros somos interesados... Porque los chicos no tienen ningún lugar donde jugar a la pelota... O donde ir a... O sea... Ya... Iban a jugar ahí antes... Sí... Iban a jugar ahí antes... Iban a jugar ahí antes... Bien... Y la que ha permitido... Esa canción es un poco dita... Es el hecho... Que el dueño... Hace tres años... Volchado por... Mocerado a ganar la bolsa... Ah... Que hagan... No sólo eso... A los tres, cuatro meses... Se acabaron el juego... Sí... Ajá... Volvieron a esquinar o caballos... El dueño... Lo que... Lo que... Esa es la juan... La iglesia para que... Que... Hay un grupo de problemas que es de iglesia, cuadrado, por afuera, en la línea principal, y mantienen con la gente la pata para nosotros, así es como... Bueno, si ellos, si ellos, apenas están de acuerdo de que nosotros nos decimos a este acuerdo, tenemos unidad para nosotros, porque no estábamos. Gracias. ¿No? Es que estaban tirando la brea y los dos igual las estaban atrás. Iban tirando todas las breas pegadas. Pero no es difícil. No es difícil el sacrificio del otro. Porque hay que perder ese sacrificio al hacer el trabajo que están haciendo y para que el barrio mejore. Yo pido que mejore. No tenemos recursos, es cierto. No me manda porque tiene que ser mejor. ¿Qué parte difícil que le toca a usted, eh? ¿Qué parte difícil que le toca? ¿Y por qué? A ver... Le toca a la fuerza porque le hace... Entiendo que le toca a las tres partes porque le hace... No es presupuesto y después traemos como punto de luz y la postura. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Me toca a la parte más polida, me entiendo. No entiendo. Todo tiene sentido. Porque si te haces una parte de camino, en la escala cultural, hay que ir culturalmente. Claro. Pero pregúntele a la gente. Acá tiene un panorama. Pregúntele. ¿Quieres música o quieren ir alrededor de la calle? Acá tiene un panorama. Haga una encuesta. ¿Gana el 100%? ¿O me equivoco? Porque nosotros estamos interesados en cultura. Pongamos jardines, por ejemplo. ¿Dos jardines? 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 No, pero los jardines no tenemos jardines. El jardines está acá en mi barrio policial. No hay polis. ¿Dos jardines? ¿Dos jardines? Tres jardines. ¿Dos jardines? ¿Dos jardines? ¿Dos jardines? ¿Dos jardines? ¿Dos jardines? Si, está en el maú? ¿Qué fue ahí? En la calle no puede, no son chicas. ¿Qué está haciendo, Juan? ¿Hay pago? ¿Ha? ¿Y dónde? Ah, eso. Supuestamente ahí va un jardín. ¿Va un jardín? Es para parar. Está participado. Ahí va un jardín. Quería yo saber si es donde hay. ¿Está bien? Yo nunca lo salió con una comisión que salió de la 64 que venía que hiciera un cargo. Eso es que venía a la parte. Eso tiene que autorizar provincias. No podemos salir el terreno. No podemos salir el terreno, podemos salir el monstruo como lo hicimos en otros lugares. El irnos a la puerta. El terreno que está en Carletas, Carletas y Betoín, ahí que se está haciendo la plaza para la violencia de género. Primitivamente le hemos presentado los papeles para que se hiciera en Carletas. En los primeros momentos, que venía este terreno, no tenía papeles del lugar. Entonces no se pueden acceder a la provincia. Un terreno porque no pueden comprobar sus propietarios. En Catastro, este lugar figura como un espacelón. Bueno. Dinodación que hizo el soporte. El, Origón, Remaizani, Marieta, Noruega y García, hay un terreno donde ya en ese momento, que está grabando tanto, podemos acceder. Es insuficiente. Este va a ser un camino. Es insuficiente. Hace un camino muy grande, con varias salas, como se presenta, más dulces de acá. Pero igualmente es insuficiente. Porque, por ejemplo, yo nombré más de 10 barrios y tenemos dos matrimonios. Este es el terreno, que nos organizábamos y llevábamos la provincia terreno. En el interior. Entonces ustedes no tienen la posibilidad ni la autoridad de hacer jardines. Con respecto al registro civil que se había armado y se desmanteló. Es lo mismo. El registro civil no colocó las antenas, la región del lugar. El único que está acá no era el número de pasión. ¿Qué va? Más de la tarde. Quedó el Tancaray. ¿Qué se produce la provincia? ¿Qué va? Nosotros seguimos con un lugar, trasladamos... En ese lugar tenemos la región. Pero yo hago una pregunta, así, desde el municipio. O sea, ¿quién dice que esto sea una localidad y no un pueblo? ¿Provincia? ¿Es así? ¿El municipio lo organiza? ¿Lo administra? ¿No puede administrar a las personas que están adentro, que viven, a la población que... Todos los que dicen que están en el pueblo, el ministro de Guadavia, o Bloncham, o Bursaco, independientemente, directamente se le haga... O sea, no tengan que andar peregrinando a las distintas otras localidades para hacer el cambio de domicilio? Porque somos muchos miles. ¿Por qué no se le hicimos y por eso se dejaron arreglar esto? ¿Qué no se le hicieron parados? No, no, no. ¿Qué no se le hicieron? ¿Y el tema de las calles? Justamente cuando hablas del tema del domicilio, ¿no? Hay una calle que vos, creo, que dice una señora que vive el barrio de la Carmen, que no tiene nombre, que le tiene un ingreso, que le dé el nombre de la calle para hacer el documento y no se sabe qué hacer. ¿Bario de la Carmen? Y eso es para la mujer. Muy lindo. No, pero esa manera... Ah, ¿de el barrio de la Carmen? ¿Está guardando la iglesia? ¿El barrio de la Carmen? Barrio... Barrio, 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 barrio. Ah, ah. De la gente, la de la Carmen va de la Carmen. Sí, la de la Carmen. No, no, no. No tiene nombre de la calle. Ahí en el barrio... Por eso yo me repetía hechos cafés que están... Seguramente pueden tomar esa nota para ver, para memoriesear, para saber qué hacer. ¿Quién hay un barrio de la Carmen, casa? No, no. Se ponen disinempleaña en casa. ¿Ustedes tienen una lista de prioridades? ¿Hicieron una plantilla de prioridades? Bueno, estas son las prioridades, los pasos, digamos, de todo este gran desarrollo, este gran planteo que van a hacer. Sí, sí, en cuanto a infraestructura, en cuanto a planeamiento de la localidad del ministro de Guadalajara. Sí, yo más puedo hablar de eso ahora, en el tema, no se va a preguntar, el probó lo que estamos haciendo es un poco participativo, lo cual lo decimos, en tal idea de estos proyectos, acá en este ámbito, para que se destina el X peso que se le dio a la población a hacer obras que signifiquen un avance de economía. Por ejemplo, lo que decía, como que la placa es la placa, la placa es una cosa que se pone. Y eso es una gestión liberada, no es una ventura de placa. Es un peso que se van dividiendo de acuerdo a la población que se da la placa. Y en lo que estamos hablando de Sancteo, y Guadalajara también. El presupuesto participativo vamos a trabajar a través de muchas instituciones, y los vecinos podemos trabajar, en cada institución, se tiene que poner. Igualmente, en el curso de la próxima semana, vamos a hacer una reunión, una reunión explicativa, con la Constitucía Lucía Quintana, que es la que representa el ministro... Que representa la aprobación. Una pregunta, ¿cómo no siempre se dice que Espora está faltada? ¿Es verdad o es mentira? Te puedo orientar yo. Pasa como República. No es que figura realmente, y va a colocar la plata que está faltada. Se pidió la plata en un momento para faltarse, y se dirigió para otra cosa, y en ese momento sería más importante que la falta. En algún momento, se pidió como parte del presupuesto. Claro, claro. ¿Entendés? O sea... Se figura faltar. Entonces después es muy difícil pedir la plata para lo que se pidió para hacer. ¿Entendés? Con respecto a... ¿Cómo hacer para pedir plata para República? A ver, yo insisto. República es la gran vía del sur del interior, o sacaría... Que vas a Neu, goberna a Neu, se tiró a la basura, se tiró a Carrizio, los camiones de transporte, los camiones de la vida, y se pasó a traer. Obviamente, se une con República, termina ahí junto con... Pero a ver, no hace falta hacer un super asfalto, porque no hace falta que me hiciera una ruta de 16, que también va a la casa, el asfalto de Negris. No, aguanta, va a aguantar, en unos cuantos años, y se terminó, no va a venir, para tener una avenida transitada, tirar basura. Es la solución, pero bueno, ¿cómo hacer para pedir la plata para eso? El tema de ahí de fuera, es el salteo. ¿Qué? Lo tienen que entubar. No sé, mira, disculpa, yo saqué el inciento del entubado, el entubado sería ideal, pero vos cuando metés un tubo, que toda el agua va por ahí, tenés que tener en cuenta que ese tubo va a toda la mugre de la tierra de los bosques de Estado. Y después, eso, yo te aseguro que seis meses de esta dimensión de caño, esto es tierra, perdón, esto es tierra y te queda así de agua. ¿Y quién lo va a levantar? ¿Quién se va a meter un buzo hasta para eso? Olvídate. Yo opino que quién debería estar, si vos mirás el Camino de Blanca, Ruta 16, tiene todo un sanjón alrededor. Pero si vos en ese sanjón le ponés como hay una parte de él que espora, un guarda raíz, y dijo que nadie se va a caer, que nadie haga nada, o sea, toda la ruta argentina la donde tenés una sanja. Hay que limpiarla, o sea, te tiran autos, te la vas a sudar, sí, el que mantiene, la siga, el que mantiene. Pero de poner un duplo, de cerrarlo, escúchame, hace años y años que no pueden entubar Riachuelo o la capital, van a entubar, y también pusieron una bomba para cuando hay sudestada, ponen una central de unas bombas y habrás visto el video donde empieza a chupar todo el agua y se ha un problema. Y acá nosotros, los vecinos, ustedes sabrán que sufrimos mucho de agua. Y tienen un lazo en eso. Mirá, una manera, los que hemos vivido, ya tenemos muchos años en calle Tierra. ¿Qué hacemos en calle Tierra? Cascote que ves, cascote que tirás, pollito tapás. ¿Tenés entrar a tu casa? ¿Cómo entras a tu casa? Mirá cascote. Vino un día, los vecinos pincheres, sancen acá, que es un desastre. Vienen con la pala, van a ser sanjeo. No, no me saqué la tierra que no puedo planificar. Entonces, es una cadena que vos fijate lo que pasa. Todas las cascote tierras en el asfalto nivel las cascote tierras medio metro más arriba. Eso se soluciona la escuela 8, acá que se dice en la laguna, porque fue pasando los meses, los años, y todas las cascote tierras al revés se levantaron. Si abría caños, si estoy en el precierto de oro, sale 220 pesos cada ruta. ¿Y qué caña? No, sale 390 para todo libre, al principio tiene que salir 100, 100, pero no importa. ¿Es de 400? Es de 400, libre 400. Entonces, ¿qué ocurre? Si la gente tiene caña, el agua de la esquina se va a la tierra y chupa, acá la tierra arriba de ella chupa, chupa, ¿entendés? ¿qué pasa? Todo piedra, se va a sumar la laguna y ya, se rompe el asfalto, se rompe la pala de colectivo, se rompe todo. No es tan difícil, ¿eh? Ojo de esto. No quiero, no quiero. Es tan difícil. Pero es una, por eso es una cadena, ¿entendés? Por el tema de la cadena. Porque antes ahí, yo le he visto esta mesa y por los vecinos, tengo un conocido que está acá en Pavia, por la fruta, ¿cómo se llama? Por la fruta 210, la fruta inquieta. Bueno, ese muchacho lo sacaba a Nostal y yo le he comprado también, y es que lo decimos es un mortero, que hemos hecho tereda en esa ruta. ¿Entendés? Después, con otro vecino, dijimos, vamos a Gustavo para poner de lo que es Saavedra hasta Ceballos o cuando yo vien, viene a pasar. Bueno, los vecinos dicen todo tranquilo porque con el que se lo saca no pone nadie. Bueno, ahora el muchacho ya limpió todo y no hay más de eso, pero yo he visto que en Gustavo hicimos de sacar toda la caseta de los pandenes y estar todos encontrados ahí. Ustedes nos lo pueden pedir para ningunos lados que hace falta bebeda ponerlo. Están todos ahí en la que se lo buscan, no pueden atentos. Pero yo, si ustedes pasan por la tarjeta, para ver, a la que se me cuba a la tarjeta con esos bloques que tienen todo abogados en el medio, claro. Quería hacer un aporte pequeño. Todos los días pasan por acá una gran cantidad de camiones de transporte limpio con bolquetes que están siendo predios que están en la fría. Me acuerdo, he entendido que el municipio en algún momento andaba sin quita inclusive para tirar cascote. ¿No se puede conseguir cascote? No se puede. No se puede. Lo veo que van todo día cascote, cascote, lo que veo también. Sí. Eso es un gran muy sorprendente. Los proyectos que se han acumulado cascote en una propiedad que no sabemos todavía lo que era. Porque sabemos que quién es y no sabemos que lo ven. Porque la rueda en el medio tiene dicho por quién se lo apreza o por un tipo a quién se lo disculpa. No sabemos. ¿A qué solución llegamos? A que el medio nos dejó metiendo una máquina que fuera la misma que está tratando de cerrar el cascote. Esto es un extraño. Basula, con trama, Sí, sí, sí. Es un basoleo ha sido abierto. No me da la vergüenza. Para verlo como de la un mes. Tenemos cascote para bajar. Es una tarea de limpieza. Estamos aquí. Y veo usando el cerrado que entere que este cascote se fue usando. Ah, bueno, bien. Es asentado a calle que me dio a cascote. Lo que terminamos nosotros después en la cerámica es una casceta. En el acabado final y si no hay más hombros y si no hay más hombros y si no hay más hombros se termina con cerámica. ¿Se hace una figura que va a hacer canta de los dos lados? ¿Cómo? La figura que va a hacer canta de los dos lados. Sí. Se va a hacer canta de los dos lados. Se va a hacer el cruce de caño en Greco, en Saavedra y en Fora. Porque lo que hay en el lado derecho hay vereda y... Sí, sí. Bueno, eso es lo que se va a hacer ahora. Antes de seguir con el... con el pavio. Se va a sacar el agua antes de ir al pavio para que se llene otra vez todo de agua. Sí. Ahí en la fría donde decimos el capito de la casita de los hijos y eso ahí se inunda de agua. La fría en ese valle. Sí. No, la fría no. Moscón. Moscón. Sí, claro. Esa sería importante porque está ahí justo ahí en Fora donde... o sea, igual que la otra que tiene. Está en la salita. Pero justo esa esquina es verdad, cuando llueve se llena todo de agua. Bueno, Moscón y... Moscón y entre Saavedra y Ceballos es el mismo para hacer... o sea, para tirar cerámica o sea, hacer un morro revelado y terminar con cerámica. Moscón y... El tema del agua, puntual del agua, si querés, lo miramos, fue... La fría se llena como no, la fría de ese punto. El misajeo es el tipo. Sí. 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 Y para empezar a hacer ese fondo. Claro, está bien. Bueno, ya no lo tengo a nosotros. Sí. No lo tengo. La salida nos vieron y nos van a adelantar muy simple. La salida parece que los muchos que trabajamos se confinan y se están dando todo a la salida y a toda la casa de la... ¿Ahora? y ahora? Sí. Un año de... Y digo que es un debate de la residencia. Los que sacaron la casa son de la baisa. Lo dije de 24 horas a la salida. Sí, bueno, la primera vez que llamamos la baisa de las contestaciones que no tenemos... porque no pagamos bolitas, no tenemos derecho a reclamar. ¿Ustedes dicen que podría hacer algo para que... que como no pagamos la isla... Porque es verdad, el barrio de los finos no paga algo. Ojalá los cobrarían para poder reclamar porque... Y que por no pagar no... Es como que nosotros estamos robando el agua. Tenemos el agua atrás de la cocina. ¿Ya tienen que cocinar realmente? El agua... El agua la abrimos... No, no está enganchada. Ellos conectaron el agua y nunca lo acercaron en los mundos. Nosotros cuando nos enteramos que había agua, ¿qué hicimos? Abrimos los parques y los que no abren el espacio se... se abrieron todos porque se rompieron y se puede haber tanta fuerza en invierno. Entonces empezamos a utilizar el agua. ¿Puede ser que haya un problema de contaminación de agua? Sí, claro. ¿Puede ser que haya un problema de contaminación de agua? Es por eso que... Ahí... A mí me lo dijo. A mí me lo dijo. ¿No está en el agua corriente porque es que está contaminada? No, no, el agua corriente. ¿Y el agua? El agua de la zona. No está en el agua corriente. No, no... No está en el agua corriente. No, no... No está en el agua corriente. No está en el agua corriente. ¿Era espora? ...de la huelga de la Revolución decía que... ...estaba contaminada por el hogar de los pies, el palo... ...que se puso a la máquina... ...pero que era porque se puso a la policía de la policía... ...que la tenía contaminada toda la policía... ...la policía de la policía de la policía... ...la policía de la policía de la policía... ...la policía de la policía de la policía... ...no hay más... ...yo me acuerdo... ...o sea, hace tres años fue... ...eso, que había un sector contaminado que venía... ...¿cómo te puedo decir? venía desde una zona de Canaleza, en el caso de Neonchans, tenía así una franja que contaminaba, pasaba, se le hizo la nube de Jocó, y se metía en este local. De este lado del Cora se ve lo que no. Puede haber contaminación con pozos negros, que eso es muy factible. La gente está con pozos negros como puede. Si usted tiene el agua corriente, esa agua tiene que asegurar que es potable totalmente. Ahora, si ellos no le dieron el derecho de ser cliente, eso tenemos que ir a hablarlo allá. Claro, igual es un trabajo de la previa. Tiene que poner un personal, le ponemos un medidor... O no medidor, pero lo que va a hacer localmente, ir a hablar con la gente de supervisión, que están allá en la calle Corte, en la droga, y presentar el caso. Ella me va a dar todos los casos que son, las calles que son, y ver qué podemos hacer. Buena onda, tengo con ella. ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no Es que no es lo que leía, no es lo que leía. Yo no lo contaba en el café. A parte se está armando algo en el barrio, es que falta luz, falta agua, vamos, gozamos la prueba, gozamos la pedelísima y eso nos da todas las elecciones. No, se va a tocando esas cosas. Porque no está pasando nada. No le dice que la luz no está pasando nada. Y las últimas veces, recuerda la constancia silvana que no se lo solucionó la prueba. Miren, el ejemplo claro... Sí, la luz que le da agua, el agua también. Se mató agua. Yo la verdad, como si eres, en los finos, en los finos, en los frutales el trabajo que se hizo, yo también no pasaba el colectivo, me entero de casualidad que... o sea, porque me viene un reclamo a mí, me hago cargo de lo posible, todo lo que podía, peleándome con... con Dios y María Santísima para que la obra se haga. Se hizo. Pero bueno, teníamos un líder positivo, dentro del barrio, que es Paola, que nos dio una mano enorme, sigue dando una mano enorme. Y nosotros lo que buscamos en todos los barrios, son líderes positivos. Los líderes negativos, para tirar bomba estamos todos. para cuando se nos va a cerrar la foto, es una pavada. El tema es solucionable. Vamos a sacar el árbol, vamos... ¿Y quién nos soluciona? No. Eh... Yo... Yo... Claro. Nosotros a veces... Bueno, hay cosas que yo iba a comentar, hace tres fines de semana, un domingo a las siete de mañana, quien le habla, y cuatro o cinco vecinos más, pusimos un poco de cemento, y arreglamos la... el refugio de la escuela 8. Bueno. Lo hicimos como pudimos. No somos idóneos del tema todo. Si tienen preguntas a mí en lo particular, y espero que un día me vuelvan a ir por la calle y me van a ver que sigo laburando en metalúrgico. No me interesa la política ni me va a interesar... Perdón. Esto es política, ¿no? Soy apartidario. No me interesa ningún partido, me interesa que el barrio o más. Vivo sobre asfalto. Si me puedo analizar qué necesito en el municipio, nada. Nada, porque las cosas básicas me las uso. Pero quiero vivir en un barrio mejor. O sea, no, los padres dicen, no, ahorita hay al entrar a la villa, el mugre. Claro. Tengo a mi hija que este año se recibe de... de mi licenciada en gestión ambiental urbana. Tengo en mi casa que ya me tiene enferma. Ni papelito acá. O sea, sí, vamos a ir a algo por eso. Y bueno, entonces vamos a ir a algo. Ya me cansé de renegar y prestar en la verdulería, en otro lugar. Bueno, vengo acá y vendré a veces. Tengo tiempo, sí, media hora por día, una hora para invertir, y bueno, la idea es sumar, no quiero ser prespacidad. Esa es la idea. O sea, conmigo van a poder contar hoy, mañana, o sea, bueno, no tengo problema. No sé que esto es política. Yo, ellos te pueden decir que... en el caso mío, soy apartidario. Yo, yo en el caso mío... Voy por el bienestar, o sea, no necesito, no me la duda. no sé lo que es un gremio, no sé lo que es un gremio, un sindicato, no sé lo que es el político. Y como me verán hablar, se dan cuenta de que no soy político. ¿Me explico? Sí me gusta trabajar, me gusta laburar, me gusta bajar en el barrio, me gusta, cuando doy una palabra, cumplirlas. Por eso voy y me peleo, me tengo que pelear para que las cosas se cumplan en el barrio, por lo menos lo que... lo que... las vamos acá, que se haga en el barrio. ¿Me explico? Para que ustedes sean mejor. Eh... Acá, acá la política, eh... o sea, y el partido político que tenga cada uno, no sé, acá lo que tenemos que hacer es sumar para el barrio, y después cada uno decidir, en su momento, eh... de última que... de esta gestión le haya quedado algo bueno. en el barrio positivo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Yo... Política... Pero también es que no es derecho a la política tiene fastigo, porque el fastigo consiste en avanzarse a la política personal. Por eso, por eso aclaré... Digamos, le están aclarados los recursos como... Política, por definición, es para hacerse bien a la gente. No, 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 lo que le quiero decir es que por ahí en la política se castiga al del otro, al partido que piensa diferente a una. ¿Entiendes? No es caso mío, no es caso nuestra. Nosotros, lo que queremos es la mejora para el barrio, y no me... no importa de qué lado están y que... queremos que estén del lado del barrio, del lado positivo, puedan hacer cosas positivas para el barrio, me explico. Eso es, no es que... de lo que es Ceballos a Saavedra, de esa calle, de esa vereda que se hace allá, todo de Bustina, para la vereda, el muchacho que tiene todo ese terreno ahí, tampoco no le gusta que limpies, digo, porque yo a él, he cortado el paso con la máquina y con otros vecinos de la vuelta, no le hemos cobrado plata a nadie, y yo me cortaba. Pero había veces que se enojaba, pero le cortábamos la mano. Pero ahora, el paso es así, como hay policía, tirado, no sé qué, el paso es así, la libertina de la calle no hay ni idea. ¿Pero se le puede decir? Sí. ¿Algo? Sí. Sí. ¿Eh? Se le puede decir algo porque ya, vaya. Los chicos míos, cuando venían de la calle del objetivo, el paso le daban por acá, por eso yo también me metía por acá. Dentro de los vecinos, el conflicto entre vecinos que puede ser una decisión como esta, el sistema lo volcaba acá, desde el punto de vista. Ustedes pueden venir y presentar el tema, ustedes tienen que ver y hacer un entendimiento de lo que tiene que ser. Pero lo que más vamos a hacer es acortar lo que tenemos allá adentro y con saber adentro. No, no, adentro no. Ocupa la vereda. Ocupa la vereda, porque es como que si yo edificara sobre la vereda. Perfecto. Yo edifico sobre la vereda. ¿Cómo es la dirección? Eh, entre Ceballo y Isabelga. El chazarreta. El chazarreta entre Ceballo y Isabelga. Si. De mano en la altura, de la mano izquierda. Pero uno lo tiene por acá. No, no, no. No, no, no. Claro, hay toda la ilusina, una mirada. No, no. No, no. No, no. A ver si me entiendo. Si yo edifico sobre la vereda, me van a hacer una multa. ¿No cierto? ¿De una multa? Si. De una multa. que las de la planta. Es un gran multa. A la multa, con el medio de la planta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? y eso bajaba de provincia muchachos y a traer a carita al fondo también al fondo porque los chicos de media sueltan el espacio sobre espora No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre uno paga los boiquetes, esparramos los compros de los camiones. ¿Qué pasa? Viene la máquina y se lleva todo. Y ahí queda. No es que después hacen como hicieron ustedes que tiraron piedra, hicieron la saca de los costados. Por eso los vecinos están poniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, el cuadra sí. El cuadra sí. El cuadra sí. ¿Qué pasa? No, no, sí. Hay vecinos que en esa cuadra no, pero nosotros no pensamos en ese vecino. No lo pensamos en... Mirá, nosotros como un municipio no tenemos que desconocer lo que nos corresponde. No podemos pedirle al vecino que hable una calle. Pero sí podemos pedirle que ayude a mantenerlo. Eso es así. Es que nos corresponde. Yo tengo 54 años. Yo creo que me trajo mi vieja, el oficial de los vecinos de los vecinos. Digo en los vecinos que había una cajita o dos. La noche salió, bueno, hacer unas luces, hacer un poquito el pavimento, tener unas calles, estamos como muy abandonados, buscados. Las calles, la verdad, no salgo ni con vehículo municipal, ni con vehículo... A mí me van a dar caminando, en bicicleta y podés preguntarme lo que quieras decir es porque no conozco. Lo conozco y sé la propia práctica de cada lado. Yo como delegada municipal, ¿te lo cerrado? ¿Cuántas personas caminando como vos sabés? Yo lo hago como delegada municipal. ¿Municipales? ¿Cuántas delegadas municipales como vos sabés? Y cada localidad tiene dos delegados o uno. Yo acá trabajo con el señor Benito. ¿Y vos sos la encargada de caminar? Los dos trabajamos, no soy la encargada de esto, pero si vos querés representar una localidad, tenés que caminarla, porque si no, ¿cómo la representas? En oficinas, ¿tenés contemplado todos los pastizales de República, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos... Mirá, el pastizal que tiene... el pastoral, porque no es pastizal, de origón, el adelante en República, eso lo tenemos contemplado. Y una de las soluciones es el tema de normalizarnos del mercado. Esa es la solución, porque eso se levanta. Cada 20 días, cada 25 días, van las galeas a levantar. Y a las dos horas, tres horas, podemos obtener el pastoral. En pleno centro de Rivadavia, Cárdenas y Nesquetich, se levanta un pastoral, lleno de casos alrededor. A las dos horas, hay basura. Y la de los cuadros, diez horas, hay otro abanduado. Cuando yo... Yo hace dos años que estoy en la coordinación, no hace más. ¿Tú me entiendes? 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 Te digo, yo había... cuando... había pocos pastorales acá en Rivadavia, se fueron incrementando. Parece ser que el hecho de que venga la batea se autorizaba como vecina a tirar la batea y no es así. Por eso te digo, el municipio no tiene que esquivar la responsabilidad, pero el mantenimiento es responsabilidad de todos. Claro que sí. Pero... ¿Tú me ofensino? Yo tengo mi vecino. Yo tengo el ganito y la bolsa, Pero mi vecino no voy a... No, no es por... Agarrar y paga la batea a la calle, Sí. No, no. Tengo que decirle a la calle que me ofensino. Es que no pasa. Yo también no lo veo que te pierdan la rasura, hablás con el... Pero hay, por ejemplo, hay un coche en una zanja que se ha tirado hace años sobre República. A una cuadra o dos de 25 de mayo yendo para Monteverde. Sí. ¿Para qué? Sí. Hay coches por todos lados estacionados, oxidados, desarmados que nadie los recoge. Se hizo un recorrido. Y hace rato. Se hizo un relevamiento y no se van a saber cómo se está caminando hace poco. Pero yo hablo con los vecinos. En octubre, en octubre, bueno, hay que ver, hay que ver, como decíamos, todos hablamos. En octubre, en orientro, es un relevamiento y yo personalmente lo hice y acompañé a defensa civil que fue la que levantó todos los cabos. Puede ser que en este momento haya, pero en octubre se levantaron todos los cabos. No me digas hace años. Bueno, entonces voy a traer acá a la persona que dio este testimonio. Dale, dale, Yo la recibo encantada porque yo lo caminé y sé que lo levantaron. Bueno, bueno. ¿Y cuándo va a ser el próximo relevamiento para recolectar los próximos cabos? Nosotros tenemos el pedido de los vecinos y los levantamos permanentemente. Y cuando viene los recortamos en el relevamiento. ¿Vos? ¿Lo tenés en frente de tu casa? ¿Llamás? Las aguas color verde fluo son fruto de qué? De la agua estancada de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En la zanja. En la zanja sobre República. Justo donde empieza, donde termina el asfalto y empieza la calle de tierra 25 de mayo. Sí, República. No sé cómo se llama. Ah, eso es... Justo ahí está, pero verde intenso, fluo bastante, parece un cartel, digamos, lo verde fluo que está. Eso, eso... Me encanta, me encanta que hables con tanta ironía. Es divino. No, yo trabajo haciendo carteles. Por eso yo lo que te digo... Pero te digo, este... Sí, ya sé que están los aguas así y eso se limpió en... Sí, más o menos para la misma época que se hizo el relevamiento de los jóvenes. Necesita mayor mantenimiento. ¿Vos querés escuchar eso? Es cierto, se necesita mayor mantenimiento. Pero bueno, son los recursos que podemos manejar en este momento. Lleva Gaviria tiene un montón de carencias, un montón de carencias. Estamos tratando de ir y de ir con algo. Pero nosotros lo que vemos es que hay como una desigualdad en cuanto al trato con las otras localidades. El... 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 El señor es el coordinador general que tiene claro lo que se hace en las otras localidades de yo. Sí, lo que está haciendo acá. Está a la vista. Héctor, el señor plantea la desigualdad del trato entre Gaviria y las otras localidades. Yo no llevaría alguna. Yo no llevaría alguna para que veas que se me entendiera. Yo creo que tenemos muchas cosas que se han hecho y muchas que se han hecho. Muchas que se han hecho. Muchas, muchas. Quizás mucha más para hacer que las que se han hecho. Pero no es que Ríadavia tengamos algún relegado a propósito. ¿Bomberos tenemos? ¿Cómo? ¿Bomberos tenemos? Tampoco lo tiene Malvinas. ¿Comisaría tenemos? No lo tiene Malvinas. ¿Comisaría tenemos? No, pero escuchame, tampoco lo tiene Malvinas. ¿Cardines tenemos? Sí, exactamente. Nada más. Pero te digo, no es que estamos ensañados con... ¿Qué porcentaje de calles asfaltadas hay? No, no sé la ansiedad que tenés acá con respecto. No, no. Estamos hablando de... La zona rural. Yo no estoy hablando del negativismo que ustedes mencionaban antes. Lo que yo estoy hablando son de cosas concretas y de poner en la balanza lo que se hace porque es un solo municipio. Son varias localidades, es un solo municipio. Cuando uno hace un planeamiento desde... Hace un orden de prioridades. Ese orden de prioridades es el que yo estoy tratando de exponerle a ustedes que, digamos, hay un montón de cosas para hacer en Ministro de Rivadavia que no se han hecho durante un montón de tiempo. Y bueno, entonces, a mí me parece barbo y yo a... me encanta que esté este hombre Ola Sagaste esté trabajando y con tan buen ánimo, la verdad es que yo lo veo con buen ánimo. Ahora, yo lo que planteo es la desigualdad. La desigualdad que hace mucho... Perdóname que disienta con vos porque no hay desigualdad. Se me ocurrió decirte malvinas. Andá solano. Andá solano. Y te agarrá la cabeza. Y alguno rápido me lo llamo. Pero lo mismo. Andá solano. Te invito, si querés, te subo al auto mañana y yo llego a pasar por solano. Y vos decís, ¿esto solano? No se puede andar ni con auto, con nada. Otra de las cuestiones que me planteaba fue el tema de los autos ligado. Yo te dije que en octubre hicimos todo un relevamiento y que se levantó en este caso de alguien. No, no, no. No es nada. Nosotros tenemos que contratar un servicio que levanta los autos. ¿Cómo se llama? La esquina vamos a Pallén. A Pallén la vivimos. La esquina una druga con un camión especial que entiende que los sita así se los pone a olvidar. Y lo trabajamos a través de la defensa civil. A través de la defensa civil. Sí. Ojo, que tampoco podemos levantar cualquier cosa. Algunos están bajo excedentes judiciales. El seguro todavía lo está buscando. No podemos levantar cualquier cosa. No es tan fácil. Podemos llegar a comer juicios en algunos casos. ¿Cadito? Cadito. 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 No hay ensañamiento en absoluto. No, no, yo no hablo de ensañamiento. Yo hablo de descuido. Pero a eso le cabe la generalidad de la ley a todas las localidades del partido. Yo hablo de descuido. Entonces el descuido sería para todos. No es. Y te vuelvo a repetir. Lamentablemente todo se maneja con un presupuesto. El presupuesto no es de Roma. Tiene límites. Tiene muchas cosas que hacer. Alguien me dijo por qué hace obras culturales. Bueno, vos debo decir por qué tampoco le tengo que dar sucio a las escuelas entonces. Con el mismo criterio. No le hemos sucio a las escuelas. O sea, en vez de obras culturales pongan dos jardines. ¿Cuántos millones se gastó en eso? ¿Cómo se puede haber? Lo que no entiende muchas veces el poblador es que hay cosas que no dependen del municipio. Son de resorte provincial o nacional. ¿Cómo le puedo decir la ruta 4? ¿Viste cómo está? ¿Vení por camión de cintura alguna vez? Es intransitable. Esto es provincial. No paramos a nadie. Los accidentes nos los comemos nosotros. Si hay un accidente en el ámbito de Almirante Brum va a parar un hospital que se muestra. El hospital de... ¿Qué hospital? El hospital de Almirante. Ah. Provincial también. Que sin embargo lo tenemos nosotros. Hay muchas cosas que ustedes no saben que atiende el buen sitio o que están en su provincia. Hay muchas cosas. Bueno, lo que es importante de eso es que los vecinos se van a empezar a movilizar que ya no va a ser 10, 15 voces las que estén reclamando sino que vamos a ser muchos más los que de alguna forma estemos presionando a que las cosas se hagan. Los que tienen derecho a consentir conmigo y a sentirse por estar. dentro de derechos no que les quiero convencer a que las cosas así te digo A mí me preocupan sobre todo los chicos Pero a mí también escúchame yo tengo nietos ¿viste? Ya los hijos míos ¿tus nietos viven en el ministro de Badavia? No, no. Yo vivo en Longyang yo viví en Longyang un montón de años no había falto uno de los altos de Longyang era que analeja todo rojo así me hace y lo conoce lo conozco pero tengo 71 años así que conozco bastante más que vos por la ventaja que me da ser más viejo nada más pero te digo es que el partido adolece de mucho de mucho como también entiendo que se han hecho no todas que te digan siempre se hicieron se adolece de mucho sobre todo en la periferia sobre todo en la periferia no los cascos no los cascos entes 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 así que eso tal vez te puede decir que acusó a mi me ve yo ando en la calle ¿qué es el punto de mis dos positivos como ahora? en la cocina tienes que tomar la denuncia y bueno la cocina no los cascos entes bueno no los cascos entes no los cascos entes